200, sí, 200 fueron las colas que se recogieron durante la cuarta donación de cabello que tuvo lugar en el Parque de San Isidro del General. Todo esto fue gracias a los estilistas generaleños, un evento que se puede catalogar como todo un éxito. Es un éxito, sí, todas las campañas que hemos realizado han sido aproximadamente más de 100 donaciones de cabello, recortes que realizan los profesionales estilistas del Cantón de Pérez Celedón. Y es que con la recolección de las 200 colas, muchas personas serán beneficiadas. De ahí se elaboran las pelucas, estamos en la coordinación para que las pelucas las podamos realizar aquí en el Cantón de Pérez Celedón y sean donadas a las sobrevivientes de cáncer de cero, sobrevivientes de otro tipo de cáncer, pero que se queden aquí todas las colas en el Cantón de Pérez Celedón. Este tipo de actividades son tan exitosas que hasta se piensa en realizarlas con más frecuencia en el Cantón, siempre pensando en las personas que lo necesitan. Aproximadamente se hacen dos, dos, entre dos y una, pero queremos realizarlo un poco más seguido, la de sangre también, la de sangre se realiza anualmente. 200 colas que servirán para todas esas personas que luchan contra la enfermedad del cáncer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!